Es un gran orgullo ser la primera mujer elegida al distrito número 9, pero también es más orgulloso para mí ser la primera salvadoreña elegida no solo para mi distrito, pero para el estado de Nueva York. Antes de entrar en la profesión en que estoy yo de legisladora, antes de eso, enseñé en la escuela High School de Brantwood por 10 años y después fui asistente y directora de una escuela mediana. Y en estos 14 años mi deber realmente era de ayudar a nuestros niños a salir adelante y a ser alguien que pueda ser un ciudadano positivo en nuestra comunidad. La influencia en la ciudad ha sido mi familia, comenzando con mi mamá, mi papá, mi hermana, mis hermanos, viéndolos a ellos, ellos son mayores que yo, mis hermanos, y viendo lo que ellos han hecho también ha sido una influencia positiva para mí. Mi hermano también fue elegido en el pueblo de Babylon como el primer cónsul salvadoreño también y el segundo encargo del pueblo de Babylon, también salvadoreño, fue él también que me apoyó en la carrera en que estoy yo. Pero de decir quién, quién ha sido mi persona que me ha dado ese apoyo grande es mi mamá. Mi mamá nos dejó a nosotros sus hijos de pequeños en El Salvador para que ella viniera aquí a los Estados Unidos, Nueva York, a darnos una buena vida. Y no creo que dejando a uno de sus hijos fue fácil y sabiendo que mi mamá, todo lo que ella ha hecho por nosotros, yo tengo que pelear por eso. Lo que ella hizo y dejarnos a nosotros no fue fácil y para ver que ese sueño que mi mamá tuvo para nosotros no se realice, para mí fuera un insulto para ella. Por eso todo lo que yo hago, lo hago con ella en mi mente y obviamente con mi mente y con el futuro que yo quiero tener en mi propia vida con mis hijos que espero tener un día para que ellos también sepan que yo he luchado para nuestra comunidad y he luchado para hacer el futuro de ellos mejor. Hay que tener confianza en uno mismo, hay que gente va a venir y decir cosas negativas y realmente la clave es tener esa confianza en uno mismo, sabiendo que uno sí puede salir adelante. La educación es muy importante, la educación es muy importante, educarnos y a la escuela, tener una educación con una fundación muy fuerte porque la educación sí realmente es lo que da a nosotros el poder. Y el poder también viene en la manera de uno poder votar y eso es muy importante que uno haga como ciudadano y como persona. Y por eso yo creo que la clave para mí, mi éxito ha sido la educación que yo he tenido y no parar en aprender. Todos los días yo quiero aprender algo nuevo porque yo sé si yo aprendo algo nuevo cada día, es una mejor persona que yo voy a ser. Hubo un tiempo cuando a mí me dijeron que no lo pude haber hecho y me di, no solo fue una mujer que me dijo eso, pero también fue un hombre que me dijo eso, que nunca iba a ser lo que yo quería hacer. Yo quiero que ustedes sepan que cualquier cosa que ustedes se pongan en su mente en hacer y sus metas que ustedes sí lo pueden hacer. Tengan confianza en ustedes mismos, edúquense y sepan que ustedes sí lo pueden hacer, igual como lo hice yo. ¡Gracias! ¡Gracias!